Hola, soy Lucero Trejo y estamos aquí en el Círculo Teatral, en Veracruz 107, dando funciones de una especie de Alaska, una obra de un premio Nobel que es Harold Pinter, muy interesante en verdad, la obra tiene una duración de una hora nada más, muy cortita, y es acerca de la encefalitis letárgica, una enfermedad terrible que existió a principios del siglo pasado, los esperamos por aquí viernes, sábado y domingo, viernes 8 y media, sábado a las 7, domingo a las 6 y vamos a estar todavía hasta el 16 de junio. No hay otro hombre a la vista, ¿qué hiciste a los demás? ¡Hay un muchacho que se llama Pedro! Jugamos con sus trenes, jugamos a los indios y a los vaqueros. El personaje es bastante complejo, si ustedes vieron la película Despertares con Robert De Niro, es acerca de esa enfermedad de la encefalitis letárgica. Es un personaje bastante complejo, porque ha estado dormido durante casi 30 años, y cuando despierta, gracias a la L-Dopa que le inyectó el médico Oliver Sacks, despierta a una realidad que desconoce. No, no, un momento que sea. La preparación para este personaje llevó mucho tiempo, pero afortunadamente el maestro José Caballero nos llevó de la mano, paso a pasito, porque sí es un trabajo corporal muy especial, ya que despierta a esta mujer, pero despierta quién sabe a qué realidad. A la realidad cuando tenía 16 años, o cuando tenía 7 años, o a esta edad que tiene ahorita. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Estabas parada, con un florero en las manos, estabas a punto de ponerlo en la mesa, pero no lo pusiste, te quedaste... Siento que se están acercando, se están acercando, se están acercando las paredes, sí. Pues los esperamos aquí en el Círculo Teatral, en Veracruz 107, viernes, sábado y domingo, hasta el 16 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!